Si no le resultó hoy un collar de arepas, entonces nos demandaron en el 2016 por 104 millones de pesos, 104 millones de pesos. Que nosotros fuimos los youtubers, los primeros youtubers. Sí, YouTube. Hacíamos la tarea pero muy tradicional, pues no estaban esas plataformas digitales que te dan la inmediatez. No había tanto, tanto, no había tanto. Hacíamos el ejercicio que estamos haciendo ahora. Yo creo que son contraditos los influencers que vienen a ser estos medios escritos, que van a una emisora, que van a un canal de televisión. Todos lo manejan desde su casa, desde la inmediatez. Nosotros hacíamos el trabajo y fuimos los primeros youtubers sin YouTube. Inclusive las primeras canciones las montaba la gente, nosotros no teníamos canal de YouTube. Yo fui el primer Luis Overnando. Ah, sí. Para conservar el pelo. Entonces, también cuando entra el furor del YouTube, de la digitalización, también nos vemos afectados en qué. En que ya no podemos sacar las parodias que sacábamos normalmente. Por ejemplo, se pegó tal canción, saquémosla. No, porque ya entonces las disceras decían, un momentico, esa canción es mía, esas regalías son mías. Ustedes no me han pedido permiso. Esto, entonces se volvió una bomba de tiempo que estalló porque llegaron demandas. Y para ir a canales, para ir a presentar la canción en un medio, tú sabes que pedir permiso, el permiso escrito, con firma, entonces se complicaba. Se complicaba porque demandan al canal, demandan no sé qué, entonces se complicó mucho el hacer parodias. Hicimos varias parodias de Nicky Jan, porque Nicky Jan se radicó mucho tiempo en Medellín. Nos hicimos amigos de él, del manager. Grabamos una canción con Nicky Jan que se llama Diciembre. Y varias canciones, pues ellos nos las firmaban, pero entonces ya nos estamos moviendo el grupo de parodias de Nicky Jan. Entonces, en esta ocasión queremos mostrar que podemos hacer canciones alegres, diferentes, sin perder la esencia. Que es, se me juntó el ganado, que es una canción inédita. Depende del artista o depende de la casa de editora. Entonces, no... Pero siempre alcance, nosotros siempre piden bastantico. Entonces, uno se pone a hacer cuentas, bueno, tanta plata por la licencia, tanta plata por el video, tanta plata para la promoción, se justifica. Entonces, ahí es donde uno dice, no, hagamos más bien un inédito. Porque si vos estás de esta manera firmando la licencia, las regalías, tienen que ser compartidas. No son el 100% para nosotros, sino fuera de pagarles la licencia. Si fuera el 100%, pues se quedaría uno con esa, ahí listo, y se paga, pero no es así. Ah, no, 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 siempre firmes. Igual es algo que se disfruta, es algo que se convirtió en nuestro trabajo, en nuestro sustento. Entonces, es el negocio. Le resultó daño al collar de arepas. Entonces, nos demandaron en el 2016 por 104 millones de pesos, 104 millones de pesos, o sea, porque le apareció daño al collar de arepas. Estaba patentado. Estaba registrado ante derechos nacionales de autor como una obra de arte. Gallardetes de la Antioquenidad, guión, gallo de pelea, guión, collar de arepas. Como una obra de arte. O sea, no hay fotos, no hay registro, no hay otro registro, sino una obra de arte. Entonces, le apareció el dueño. El señor no quiso conciliar, fue un gestor de la música de la trova. El señor muere en pandemia, pero vuelve a salir la demanda. En ese momento estamos esperando, porque los hijos demandaron nuevamente por el collar de arepas.